Bienvenidos a su Iglesia Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Claros, en Tenecí. Es un privilegio poder predicar la Palabra de Dios. Es un honor tan grande poder expresar las grandezas de Dios y sus maravillas, así como las enseñanzas que nos ha dejado, las instrucciones que nos ha dejado. Y hoy vamos a ver un tema muy importante que espero en Dios que nosotros lo entendamos, porque no solo es escuchar, sino también de meditar la Palabra de Dios para ponerla en obra, como decía el hermano cuando hizo la oración por la sufrencia, ¿verdad? Que nosotros debemos ser hacedores de la Palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema muy importante que se llama el Ejército de Dios, el Ejército de Dios, ¿verdad? Porque es muy fácil que alguien te lo explique, pero es muy difícil entendernos, porque es como si, por ejemplo, le preguntáramos a un bombero, ¿qué es ser bombero? Bueno, el bombero pues te puede explicar muchas veces qué es ser bombero, pero jamás vas a saber exactamente qué es ser un bombero hasta que seas tú un bombero, y tú des una puerta y te metes adentro de un apartamento con fuego y usas sistemas respiratorios para que no te caigas, o tú le puedes preguntar a alguien, ¿qué es ser un marido? Bueno, pues un marido es subirte al bote y estar en el mar por siete meses, pero no es lo mismo estar ahí a hacerlo. Entonces, el Ejército es algo muy importante, porque yo fui soldado secularmente, yo pertenecía al Ejército de los Estados Unidos, y en una experiencia que te cambia, puede cambiar la vida, porque tienes que someterte a órdenes y a reglas que a veces tú no quieres, y así tenemos que ser los soldados, los soldados de Cristo tenemos que someternos a todo lo que diga Dios. Cuando yo era joven y firmé un contrato con el gobierno, me dieron un papel que se llama órdenes, mis órdenes decían que yo tenía que irme a Fort Justice, a Virginia, a estudiar para ser mecánico de aviación y después trasladarme a otro lugar, me dieron otras órdenes, a Fort Campbell, a tener una base aquí, cerca de aquí, de la ciudad de Clarksville, y todo era bajo órdenes. Cuando tú ibas a comprar un carro o ibas a registrar algo, te pidieron tus órdenes. ¿Por qué? Para que supieras que tú ibas a estar aquí, que el gobierno te puso aquí, y que no te ibas a ir a ningún lado. También recibí unas órdenes que, primero yo firmé un contrato por el gobierno con seis años, y me enlisté por seis años, entonces ya después renové yo mi contrato, pero tenía que cumplir esos seis años, no podía salir ni antes, ni después, porque era un contrato. Asimismo, cuando nosotros nos enlistamos en el ejército de Dios, es un contrato, pero este contrato no se vence, es un contrato eterno. Entonces, hay una gran diferencia. Y recuerdo que cuando yo fui soldado, me lanzaron al campo de batalla, pero me prepararon para ir al campo de batalla. Y ¿sabe qué? Una cosa, Dios nunca lo va a mandar a una batalla sin prepararla. Nunca. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, nos dice la palabra de Dios. Entonces, Dios nos va a cuidar, nos va a entrenar, nos va a guiar, nos va a poner en un lugar donde nosotros aprendamos correctamente la palabra de Dios, las estrategias de él, estudiar al enemigo, cómo él quiere que obremos, cuál es el propósito de él. Todo eso es dentro del ejército de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios al que llama lo capacita. Aquí no hay ningún soldado que no sepa nada. Todos los soldados deben de ser entrenados. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos tiene un curso de militar básico, ¿verdad? Que enseñan a disparar, a poner tu uniforme, te cortan todo el pelo, ¿verdad? Te dejan pelón, te empiezan a gritar, los sargentos, los drios árboles empiezan a gritar, a hacer ejercicio y muchas cosas. Cambian, ¿por qué? Porque tú eres un nuevo soldado, ¿verdad? Y entonces, el soldado de Cristo no solamente va a tener una batalla, va a tener muchas batallas en esta vida. ¿Quién no batalla en esta vida? Muchas veces no lo vemos como una batalla. Vamos a tener muchas batallas, pero al final vamos a vencer la guerra. Eso es lo que no pensamos, no nos damos cuenta. Que quizás tengamos muchas batallas, caigamos, salgamos heridos, pero vamos a ganar la batalla. Porque el Señor lo prometió que Él iba a estar con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que no nos lleva a abandonar, que Él iba a estar siempre con nosotros. Y es una promesa muy maravillosa, porque tienes que aprender mucho cuando eres tú soldado. Me acuerdo yo cuando fui a otro lugar, me enseñaban mi idioma, me enseñaban las tradiciones, me enseñaban las costumbres de ese país, me enseñaban hasta el cambio de la moneda. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que aprender como cristianos también. ¿Qué cristiano tiene que aprender? También tiene que aprender el cristiano, tiene que aprender de su sociedad, de política, de lo que está pasando en el mundo, de geografía, de antropología. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos soldados capacitados para la batalla. ¿De qué sirve un cristiano que sepa toda la alegría y no sabe nada de matemáticas? Tiene que saber todo. Entonces, Dios nos da esa capacidad que nosotros podamos aprender muchas cosas durante nuestra vida. Por eso todo cobra para bien, para capacitarnos, para que un día nosotros no nos encontremos en el limbo y no sabemos qué hacer y todo. Entonces, es muy importante que el verdadero cristiano tiene que tener ese, como decía el hermano, el querer como el hacer. El querer como el hacer. Porque cuando yo era soldado, yo no tenía mi querer como el hacer. Yo tenía que hacerlo a fuerzas. Que párate a las cinco de la mañana. Nada más, yo me acuerdo los primeros días cuando fui a mi curso de educación militar vasco, escuchaba la trompeta, tu, 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 y hasta los pelos se me paraban porque me tenían que ir a parar a las cuatro y media de la mañana y bañarme y estar en formación a las cinco y después correr como dos horas como caballo desbocado y regresar a bañarse y ir a la mañana y lo mismo. Pero es, por algo lo hace el entrenamiento del ejército. Porque un día te puedes encontrar en una verdadera batalla y quizás tu capacidad física, mental, intelectual te pueda salvar. Te pueda salvar. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la guerra, tú no vas a herir al enemigo, tú vas a matarlo. Y te vienen a matar. Y esa es la vida del cristianismo. Porque ¿a qué vino el ladrón? ¿A herirte? ¿A darte una palmadita en la espalda? ¿O vino, dice Juan 10.10, vino a qué? A matar y a destruir. El enemigo viene a matar y destruir. Por eso tenemos que estar y a robarte. ¿Robarte qué? Ay, me va a robar mi cuenta en el banco. No, te va a robar tu paz, tu tranquilidad, tu salud, tu paciencia, tu bienestar. ¿Verdad? Va a querer que esté con los nervios de punta. Porque de nada sirve un soldado con los nervios de punta. Yo me acuerdo que una vez nos dispararon y estaba un compañero mío que era de color negro y se quedó así, frisado ahí. Yo lo tuve que arrastrar, le tuve que dar unas cachetadas para que reaccionara y arrastrarlo. ¿Por qué? Porque no estaba capacitado. Y quizás estaba capacitado físicamente, pero no mentalmente. Cuando ya a la hora de los cocolazos, ya ahí sí, se quedó así tramado. Le tuve que dar unas cachetadas, que después me agradeció él de haberle dado las cachetadas. Y le dije, ¿quieres otras? Y ya me dijo que no, no quería otras. Entonces tenemos que ser entrenados. Dios, ¿por qué? Porque Dios nos quiere que nos capacitemos. ¿Y cómo nosotros nos entrenamos? Día a día. El entrenamiento no solo consiste en conocer, aprender y capacitarnos con la palabra de Dios. También consiste en que nosotros crezcamos nuestros valores como cristianos. El amor, la sinceridad, la amistad, la paz, la honestidad. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos capacitados en todo. Que no nos cansemos de hacer el viejo, como dice su palabra. Entonces tenemos que tener ese entrenamiento. ¿Por qué? Porque si no estamos capacitados, ¿qué va a pasar con un soldado? ¿Qué pasa con un soldado cuando no está capacitado? Lo lleven, se va al hospital. ¿Y usted cree que un soldado herido el ejército lo necesita? No. Al igual. Entonces, si usted es un cristiano que está herido, está herido. Si hay un cristiano que está herido, ¿usted cree que Dios lo va a usar? No. ¿Verdad? ¿Usted conoce a un cristiano que le rompieron el corazón, que está enfermo, que se preocupa más por sus problemas financieros, que por su salud, que por su familia? Dios no lo va a usar porque está herido. Entonces Dios quiere que nos estemos heridos. Que salemos pronto para que nosotros nos pongan a piel de cañón, ¿verdad? A piel de la batalla. Dios quiere verdaderos valientes. El reino de los cielos va a ser de los valientes y de los que lo arrebatan. Ahí no dice que de ningún cobarde. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, seguimos adelante. La batalla espiritual es cómo resistir al enemigo. Dios nos capacita un ejército para que nosotros podamos resistir. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas batallas. En ningún momento nos dice Dios, ¡ataquemos! No. Si usted se pilla, Dios nos manda a resistir. A resistir el diablo, a resistir las potestades, a resistir las huéspedes. Y vamos a ver todo el rango del ejército de Satanás y todos los rangos del ejército de Dios a través de esta predicación. Pero nunca Dios nos manda a pelear, a hacer guerritas espirituales con los demonios. Nunca. En la palabra de Dios. Nunca. Eso de hacer guerrita espiritual y sacar demonios es una doctrina falsa que se ha infiltrado a la sana doctrina en los últimos 18 a 10 años. En muchos lugares. Y es triste. ¿Por qué? Porque no entendemos. No entendemos lo que es. Entonces, dice, ponte la armadura de Dios. Pero usted ya no le dijo a un cristiano, ponte la armadura de Dios. Porque el que ya está sellado con el Espíritu Santo, ya le pusieron la armadura de Dios. Ya la tiene puesta. Ya la tiene puesta. Entonces, es muy importante que ya esté puesta la armadura de Dios. Usted ya no se la quita ni para bañarse, ni para dormirse. Si se quiere poner su pijama, se la pone arriba de la armadura. Pero no se la puede quitar. ¿Por qué? Porque necesitamos para protegernos, para resistir al enemigo. ¿Verdad? Porque tiene un porte militar o algo que lo caracteriza, ¿verdad? Su porte de pelo, se rasura. Nunca vemos un soldado medio rasurado o, ¿no? Cuando yo estuve en mi ejército yo me sorprendí porque había personas que no se bañaban todos los días. Que se bañaban cada tercer día según las Escrituras. Y otros cada cuatro días. Y otros cada semana. Que venían de otros lugares, de Alabama, de otros lugares de los Estados Unidos. Y ahí te hacían que te bañaras todos los días. Nada que no querías o que no quiero bañarme ni nada. O sea, te bañes porque te bañes. ¿Por qué? Porque teníamos que obedecer a todo lo que nos decían. ¿Verdad? Llegaba un sargento y nos decía, tienes que hacer, este, puchas, lagartijas. Tenías que hacer lagartijas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Tienes que pararte de cabeza. Te tenías que parar de cabeza. Tenías que hacer todo lo que te decían. ¿Por qué? Porque el entrenamiento comienza con la obediencia. Y así es la palabra de Dios. ¿Tú no puedes ser un buen cristiano si no obedeces la palabra de Dios? Y vamos a ver. En 1 Samuel 17, 45. En la primera cita, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios. Y los que nos están viendo a través de las redes sociales, síganos, ¿verdad? Y dice 1 Samuel 17, 45. Entonces dijo a David, al filisteo, ¿a quién, verdad? A Goliat, ¿verdad? Tú vienes conmigo con espada y lanza y jabalina, más yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. O sea, David, siendo un escuingle, un chamaquito, no tenía ni 16 años, dice, yo vengo con el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Porque él tenía esa certeza, esa confianza, que Dios estaba con él. Que ningún soldado, porque ahí Saúl tenía todos sus soldados, ningún soldado tenía esa mentalidad. ¿Verdad? Todos sabían que había un Dios, todos sabían que Dios existía, todos sabían que Dios iba a proteger a Israel. Pero ya cuando se presentó las cosas, los copolazos, ahí ya nadie creía, nadie confiaba. Y David sí creía, dice, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Eso en la iglesia le dio un escuadrón, un pequeño escuadrón, ¿sabían? Porque el ejército de Dios es muy grande, pero la iglesia es un pequeño escuadrón. ¿Por qué es un escuadrón? Porque es un escuadrón estratégico. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene aquí en la fase de la tierra, predicando el Evangelio. ¿Sabía que los ángeles querían predicar el Evangelio de Gloria y Dios no los dejó? Nos dice la Biblia, ese trabajo nos dieron a nosotros, que nosotros podamos predicar el Evangelio de Gloria. Entonces, el escuadrón es el árbitro o el ejército de Dios. Siguiente cita, Josué, ¿verdad? 5.14 respondió más, como príncipe del ejército del Señor, he venido ahora. Entonces, Josué, postándose sobre su rostro en la tierra, le adoró. ¿Por qué le adoró? Porque el Señor de los ejércitos es Dios. El Señor de los ejércitos es Jesús. Y le dijo, ¿qué dice mi Señor a tu siervo? ¿Qué es el príncipe? El comandante, ¿verdad? Porque tenemos un comandante, siempre en un ejército hay rangos militares, un general, que es el comandante, y tenemos que obedecerlo a él. Y seguimos adelante, el general, Yahweh Zabu, pero es muy importante que usted sepa qué significa the Lord of the Host, o Señor de los ejércitos, traducido en español. El Señor de los ejércitos no solamente es el Señor del mejor ejército, es el mejor Señor de todos los ejércitos de hoy, mañana y siempre. O sea, no hay otro Señor de los ejércitos más poderoso que él. The Lord of the Host, who significa que presente, pasado, futuro, nunca va a existir un más grande, nadie más grande que él, y más poderoso. Entonces, ser parte del ejército, del Señor de los ejércitos, es un privilegio muy grande. ¿Por qué? Porque tiene muchos beneficios. Por eso yo me he metido al ejército, porque dijeron, no, tú vas a tener muchos beneficios, o muchos soldados se meten al ejército, porque tú vas a tener dentista, tú vas a tener prestaciones, vas a poder comprar un carro nuevo. Aquí los beneficios son mejor, vas a tener vida eterna, vida abundante, vas a tener paz, vas a tener esperanza. Dice que la esperanza no va a vergüenza, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Éxodo 14, 14, dice, y el Señor peleará por vosotros, y vosotros estáis quietecitos, tranquilos. Por eso muchas veces Dios no pelea por usted, porque usted no está tranquilo, ¿verdad? ¿Usted es nervioso? Dice Dios, usted es tranquilo y yo nervioso, yo me encargo de todo, ¿verdad? Así yo le digo a mi esposa a veces, ¿verdad? Tú tranquilo y yo nervioso. ¿Por qué? Porque es muy importante saber quién va a pelear tu batalla. Tú tienes un problema económico, tú tienes un problema de salud, tú tienes un problema que se te presente cualquier tipo de problema, el Señor peleará contigo. Eso es grandioso, es mejor que cualquier seguro, es mejor que cualquier seguro de triple A, el Señor peleará conmigo. Un día se me descompuso a mí la camioneta y le digo, Señor, ¿esa es tu camioneta? Ayúdame a arreglarme. Y él puso los medios y a los tres minutos se le tuvo un carro, ¿necesito ayuda? Es del Señor. El Señor es tuyo, todo lo que es, me pertenece, le pertenece a Él porque nada es mío, nada nos vamos a llevar, todo nos vamos a dejar aquí en esta tierra, ¿verdad? Mi vida, mis pertenencias, mi salud, todo le pertenece a Dios. Nada es mío, nada es mío, absolutamente mío. No como hoy en día, ¿verdad? Como estamos hablando en el cafetín, que la iglesia aquí en el oeste del mundo es muy conformista, ¿verdad? Y la gente se llena de egos, se hincha, y yo, 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 ¿verdad? Yo tengo esto porque Dios me lo dio, y yo, 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 todo yo, 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 y no deberíamos hacer yo-yos. Deberíamos ser más de Cristo y menos de nosotros. Eso es lo más importante. Salmo 91, 11 y 12. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que guarden todos tus caminos. Es la misma cita que usó Satanás para atentar a Jesús, si usted no lo trae. ¿Verdad? Pero, ¿Satanás qué hizo? La trasquiveró, ¿verdad? Porque dice que Dios lo va a guardar en todos los caminos, no dice los despeñaderos, como le dijo Satanás a Jesús, se la quería cambiar. Dice, y hermanos, te llevará para que tu pie no tropiece sobre piedra. Pero siempre y cuando, ¿cuándo Dios te va a mandar a los ángeles cerca de ti? ¿Cuándo? Cuando estés en el propósito de Él. Porque si tú estás fuera del propósito de Dios, ¿no te va a mandar más que tu ángel de la guarda y es nada más que escribir lo que hagas? Pero sí, Él te pone un cerco de protecciones porque estás haciendo el propósito de Él. No el propósito tuyo, el propósito de Él. Porque así muchas personas, yo me he escuchado a que oran, Dios manda ángeles que hagan cerca de mí. Pero no, pues primero tienes que hacer el propósito de Él, vas a hacer el propósito de Él. No tienes que preocuparte, Él los va a mandar. Él los va a mandar, porque Él lo prometió. Porque Él tiene cuidado cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros nos estemos encaminados a su propósito. No al propósito nuestro, al propósito de Él. Eso es lo más importante. Estamos en el propósito correcto, en el conocimiento correcto. Entonces no tenemos que preocuparnos porque habrá ángeles protegiendo. Los ángeles están para servirlos, para protegernos. Para eso están los ángeles. ¿Verdad? Y eso es grandioso. Una vez yo me quedé atirado. Yo íbamos a la carretera, íbamos como a 72 millas por hora, pero íbamos con remolque. Y de repente sentí así un presentimiento. Que me dice, cámbiate de carril. Y me cambié de carril rápido. Y ahí va con cuatro o cinco carros de carambola. ¡Va, va, va! Y nosotros nos salvamos, yo y mi esposa. Y usted pone cuidado. Te advierte. Y una u otra manera, te advierte. Te cuida. Pues si no nos vemos también ahí, he entrado a la carambola. Y yo me he quedado mirando cómo trabaja Dios, que realmente sí te protege. En los momentos más difíciles, en los momentos más inseguros, en los momentos más terribles, es cuando Dios se revela en tu vida. Vamos a ver el ejército de Dios, cómo se compone. ¿Quién es el general? Yahweh Sabú, el señor de los ejércitos. Los arcángeles son los generales de una estrella. Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael. Sabemos que Uriel y Rafael no están en la Biblia, pero están en el Talmud, ¿verdad? Que son los otros arcángeles. Ángeles, hay millones. Y una iglesia, un pequeño escuadrón estratégico. ¿Por qué somos estratégicos? Porque Dios nos tiene aquí en la tierra, predicando las buenas nuevas de Salma Sonotos. Ese es el ejército de Dios, un pequeño escuadrón estratégico, una iglesia. Como estábamos hablando en el Catequín, los cristianos están en extinción, ¿verdad? Porque es raro ver un cristiano el día de hoy, es como ver un animalito en extinción. Porque no se sabe qué clase de persona es, porque hoy en día tiene todo trasqueversado. Ese es el ejército de Dios. Y vamos a ver el Salmo 37, 7, y dice, El ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los defiende, ¿verdad? Eso era en el Antiguo Testamento, Él acampaba, los defendía. Ahora, el ángel del Señor, o sea, Jesucristo, está dentro de las personas y vive para siempre. Ahora, ya, es un fuerte, es un templo, el templo del Espíritu Santo es la fortaleza de Dios dentro de ti. Entonces, tú tienes que cuidar esas paredes, esos muros, tu salud, como tu vida, para mantener ese templo donde vive el Espíritu Santo, el que vive dentro de ti. Eso es lo más importante que debemos de saber, que antes iba y venía, pero ahora está con nosotros. Ahora está con nosotros. Hemos sido sellados, ¿verdad? No se va a ningún lugar. ¿De dónde viene esta mala enseñanza? Lucas 10, 19, yo la he escuchado en muchas iglesias, Jesús le está hablando a sus apóstoles porque Jesús les iba a dar prodigios a sus apóstoles para que se relevaran. Entonces, Dios no quiere que nosotros peleemos, Dios quería que esos apóstoles tuvieran esos dones y talentos para que nosotros supiéramos el propósito de él porque él venía por el pueblo de Israel y los judíos piden señales. Nosotros no, nosotros caminamos por vista. Y vamos a ver por qué los ángeles tienen diferentes rangos también y quién predica y quién no. Los ángeles hicieron predicar, lo dije anteriormente, pero no se les dejó que se les predicara la palabra de Dios. ¿Qué entrenamiento tenemos? Santiago 4, 7, dice, someteos a Dios. Si tú te sometes a Dios, estás en un entrenamiento, en una capacitación. Someteos a Dios, resistid al diablo y ¿qué pasará? Y él huirá de vosotros. Ahí no dice que tú le hagas guerrita al diablo y que des chaclas en el piso y que digas, ¡Fuera, fuera, fuera! No, no, no dice eso. Dice, resistir, resistir. ¿Y cómo dice la Biblia? ¿Cómo resistimos nosotros? Orando, ¿verdad? Con la palabra de Dios, con el escudo de la fe, tenemos que resistir. Si se pica, la mayor parte de la armadura de Dios la vamos a ver es para defenderse, no es para atacar. Más que la espada es para atacar, pero cuando hablan mal, la palabra de Dios. La armadura de Dios, ¿verdad? El yermo de la salvación. ¿Por qué es el yermo de la salvación? ¿Por qué se llama yermo de la salvación? Porque te protege tu cabecita, te protege tu mente, te protege tu cerebro, para que nadie te vaya a meter una idea hueca que no eres salvo. Por eso es un yermo de salvación. ¿Verdad? ¿Qué pasa con un motociclista? No tiene casco y se cae de su moto. Se puede dañar muchas partes de su cuerpo, más su cabeza. La cabeza es lo más vulnerable. Yo me acuerdo cuando era soldado, que andábamos cascos de cabalier, ni las balas entraban en el casco. Pero eso sí, era pesado. Tenía uno que traerlo todo el día y todas las tardes. ¿Qué hizo Jesús en la tentación? Lo refutó con la palabra de Dios a Satanás. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús agarró y dijo, ¡fuera Satanás! ¡fuera Satanás! ¿No va? ¿Qué hizo Jesús? Jesús dijo, escrito está. Así un cristiano pelea a un soldado, escrito está. ¿Verdad? Nada de que eso. La coraza. La coraza de justicia, ¿verdad? Porque nos imputa su justicia, nos da su justicia. La justicia que Él vivió por tres años y medio es adjudicada a cada uno de nosotros. Empezamos a ser justos cuando no lo éramos. Empezamos a ser personas más justas en nuestras vidas. Porque Él comienza esa obra y la va perfeccionando. El cinturón de la verdad. ¿Qué pasa si no traes cinturón? Si te caen los pantalones. ¿Y qué vas a causar? Vergüenza. Así como hoy en día mucha gente que no se presenta como obrero aprobado o como soldado aprobado en Cristo Jesús, causan vergüenza. Porque no tienen el cinturón de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el diablo te va a querer atacar de una manera u otra. Pero esos dardos no van a venir. No, el diablo te lo van a lanzar bonito. ¿Por qué? Quizás sea una vanweiser en el aire, quizás sea un cigarrito en el aire. Vamos, un cigarrito de marihuana en el aire. Y en vez de el cristiano espía así, les agarra. ¿Por qué? Porque el diablo también es estratégico. ¿A cómo creer que le va a tirar puros dardazos malos? Le va a tirar con lo que a usted le gusta. Para que Satanás sabe perfectamente de qué pie usted cogea. Exactamente. Si a usted le gustaban las mujeres, le va a vender una mujer en bikini. O hasta sin bikini. Pero Satanás es así. ¿Por qué? Porque es estratégico. Él también hace guerra contra el cristiano. ¿Las sandalias prestas para qué? Dice Román 2.10-14, ¿verdad? ¿Qué les predicará? Si no lo escuchan, hermosos son los pies los que dicen que denuncian la paz. Hermosos son los pies. Usted tiene hermosos pies. Deberían tener hermosos pies, porque Dios considera hermosos los pies que llevan las buenas nuevas de salvación a otros. ¿Verdad? Las sandalias prestas al Evangelio. No quiere decir que tú me prestas las sandalias. Dice prestas. Quiere decir que están dispuestas. A salir de esas sandalias a aplicar las buenas nuevas de Dios. O hoy en día quizás no tengamos sandalias, tengamos botas militares. Nos ponemos las botas militares para hablar el Evangelio. Y la espada de Dios. Y la espada de la fe. ¿Verdad? Son seis piezas. El hielo, la coraza, el cinturón de la verdad, el escudo, la espada. Y sobre todo, falta que nos falca la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación. Y el séptimo, verdad, es la oración. ¿Por qué? Porque un soldado incomunicado no sirve para nada. Hay cuenta que usted dice, usted va a ser patrullero el día de hoy en la ciudad de Detroit. Sálgase con su patrulla y vaya hacia este vecindario malo, pero me deja su boqui-tom y su transmisor. ¿Qué va a hacer ese policía así incomunicado? Tiene que tener comunicación. Así nosotros, como soldados de Cristo, tenemos que tener comunicación con quién. Y nosotros, lo mejor de ser soldado de Cristo es que usted tiene... Usted, por ejemplo, le habla a un ángel y el ángel le habla a un arcángel y el arcángel le habla al general. No, usted tiene acceso directo con el general. No importa, son las tres de la mañana que el general está durmiendo, el general no duerme. El general siempre está despierto, ¿verdad? Eso es muy importante, la verdad, el cinturón. Bueno, Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principales, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La guerra espiritual es más 85% mental que física, si usted no lo sabe, en el aire, o sea, que se desarrolla en el aire. Porque, ¿qué quiere decir regiones celestiales? Todo lo que está en el aire. ¿Y qué es lo que está todo en el aire? Las urbes, las ciudades, las filosofías, los evangelios contaminados. Todo lo que está torcido, chueco, la gente como interpresa la palabra de Dios por sí sola, las falsas posiciones ministeriales. Todo eso es parte de la guerra espiritual porque está en el aire. Esa es la guerra espiritual, la mentira, porque es el príncipe del aire, el príncipe de mentira, el general de contrario. Ese es el ejército de los Satanás, vamos a verlo. Bueno, el comandante, ¿quién es? El exalcángel, chanclas o Satanás, como usted lo quiera llamar, serpiente antigua, dragón, y muchas cosas así, ¿verdad? Luzbel, Lucifer. ¿Quiénes son los principados? Los ángeles caídos príncipes. Esos son los principados, si usted no los sabe. Satanás tiene su selección de ángeles caídos principales. ¿Quiénes son los potestades? Los ángeles caídos con un cargo, con una misión. ¿Quiénes son los huesteles? Los ángeles caídos que tienen una comisión. ¿Quiénes son los gobernadores de las tinieblas? Ángeles caídos por región, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un gobernador de las tinieblas regional, así como un manager regional, los tiene Satanás. Y los ángeles caídos, que hay dos clases, ¿verdad? Una tercera parte que se llama Satanás. Unos están en prisiones, como nos dicen Judas, y otros están en el aire, haciendo guerra espiritual. Para que tus oraciones no lleguen a Dios, para que la ayuda de Dios no llegue pronto, siempre para poner trabas al propósito de Dios. Y todos los anticristos, todo aquel que viene al nombre de Jesús, como los testigos de Jehová, todos los falsos cristianos y otros. Y el último, los satanistas, los hechiceros, los brujos, los adivinos y los ocultos. Imagínense, los ateos. Entonces, imagínense, un falso cristiano tiene más rango que un satanista, si usted no lo sabe. Que un brujo, tiene más rango que un brujo. Los vemos en la gráfica, ¿verdad? Alguien que pregita mal la palabra de Dios, alguien que tiene el evangelio torcido, alguien que está en una seta, en una falsa iglesia, tiene más rango que un satanista. Entonces, esa persona le puede ordenar al satanista, al brujo o al hechicero, porque tiene más rango. Por eso, muchas veces cuando ellos quieren un milagro, pasa. ¿Por qué? Porque el brujo, el adivino y el hechicero están bajo de él. ¡Hazme milagro, espíritu de Kundalini! Y ya, ¡sane, sane! Bueno, porque tiene autoridad para eso. Por eso tiene autoridad para eso. Porque si los anticristos o los falsos cristianos estuvieran al último, pues no tuvieran milagros. Entonces, ¿y cómo está eso, ah? Y nos vemos, nos abre los ojos, nos abre los ojos, como Dios, Satanás, trabaja. Convicción estratégica, dice. Por tanto, dice, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. ¿Cuántos de ustedes tienen un día malo? Muchos, ¿verdad? La mayoría de los días son malos, peligrosos. Y entre mal nos acerquemos al fin. Malo, 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 malo. Ya cuando usted conteste el teléfono, ya no va a decir, bueno, va a decir, mal, malo. ¿Verdad? Porque todos los días son malos. Desgraciadamente, vivimos en un mundo de maldad, en un mundo de mentira, en un mundo de corrupción, del que la gente se quiere aprovechar. Dice, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, poder estar firmes. ¿Estamos firmes? ¿Estamos en la ropa de Jesucristo? ¿Pasa una tormenta, pasa un huracán, pasa un tsunami y no nos mueve? ¿Pasa cualquier enfermedad, nos pasa una tragedia? ¿Estamos firmes? Pues, la única forma de estar firmes es teniendo la armadura de Dios completa. Para resistir el día malo, ¿verdad? Seguimos adelante. Juan 5.19. Cita favorita de los testigos de Jehová que llegan y te tocan a tu puerta. Sabemos que todos somos de Dios, pero el mundo estero está bajo el malismo. Entonces, necesitas ser diferente, necesitas ser como nosotros. Deja de tomar café, deja de hacer esto, haz obras y sálvate. Así me dijo un testigo de Jehová. Yo digo, ya lo sabía eso. Dice, ¿cómo que ya lo sabía? Le digo, sí, o sea que 1 Juan 5.19, no te dicen la cita, nada más te dicen que sabemos que todos somos de Dios, pero el mundo estero está bajo el malismo. Ya lo sabía. Pero hay un pequeño detalle, le dije, yo no le pertenezco a este mundo ya. Puede estar el mundo bajo el malito. Yo ya no le pertenezco a este mundo porque ya he sido, y ahora ya he sido comprado por la sangre preciosa de Cristo. Y ya no pertenezco a este mundo. Mi ciudadanía está en los cielos. Quizás yo todavía esté aquí trabajando como soldado estratégico de Dios, en el escuadrón de Dios, pero un día voy a estar con el diseñor de los ejércitos. Espíritus del mal, aprénsalos. Belzebú, principado de demonios. Cebú, el que le gustan los bufets, glotonería, la mala alimentación. Astarón, idolatría, envidia, celos. Levitán, culto, tu yo, tu vanidad, tu ego, tu pereza, tu orgullo, los flujonazos. Masmodeo, no modesto, masmodeo. ¿Verdad? Masmodeo, envidia, pletos, contiendas, diserciones, divisiones. Apolión, lujuria, depravación mental, divorcios, separaciones, divisiones también. Mamón, el dios del dinero, avaricia, no puede abrir su mano. Es duro, ¿verdad? Es de Monterrey, ¿verdad? Lo decimos nosotros los mexicanos. No es piadoso. Y Belzecúr es apático. Ay, ¿para qué voy a la iglesia? Ay, ¿para qué le sirvo a Dios? Nunca he escuchado, ¿no? Entonces, si usted no conoce a su enemigo, ¿cómo usted va a orar? Por un hermano, por alguien. ¿Verdad? Dice, hermano, tengo yo problemas que, tengo yo problemas de algo. Entonces, ¿cuál es su problema, hermano? Bueno, pues ya, a mí me gusta mucho comer y no puedo dejar de comer, ¿ok? El espíritu de blotonería. Las paroles. Conocer los demonios es muy importante porque tú conoces a tu enemigo. ¿Cómo tú vas a pelear con alguien que no conoces? Y tiene más demonios, tiene dos en total. Pero fíjese muy bien. Así me dijo uno, dice, ¿tú qué vas a saber de guerra espiritual? Hace años me dijo así uno que estaba en esa fase de doctrina. Le digo, pues, ¿tú cuántos demonios conoces? ¿Los conoces por nombre? Me dijo, no. Entonces, ¿a quién estás peleando? En el aire. ¿Verdad? Estás en el aire, ¿verdad? Es ridículo. ¿Cómo tú vas a pelear si no conoces a tu enemigo? ¿Verdad? Dios, líbrame de este Dios mamón. Dios del levitán, del astarón. Líbrame. Y Dios sabe el cuerpo. Este sí sabe. Este no está tan perdido. Este reconoce quién es su enemigo. Eso es lo más importante. ¿Verdad? Bueno. Tenemos que saber. En Daniel 10 nos habla que Daniela ora fervientemente y espera la revelación de las 70 semanas. Y ahí nos revela la Biblia que se libra una batalla espiritual en los cielos para que regrese el mensaje. Así siempre cuando usted ora, y usted ora por algo muy importante, por el propósito de Dios, quizás la respuesta no llegue pronto, no porque Dios esté dormido, porque se libra una batalla espiritual para que la respuesta llegue. Si usted no lo sabe, siempre se libra una batalla espiritual en los aires, que nosotros no percibimos, no vemos, pero así como tenemos un mundo físico, tenemos un mundo espiritual. Y esas batallas se llevan a cabo. Usted no puede intervenir en esas batallas. Lo único que usted puede hacer es orando. Como dicen muchos, calladitos, te vayas más bonito. Pero pensando en Dios, poniendo todo en sus manos. Conozca a su enemigo. ¿Cómo usted va? Porque cuando yo iba a un país, cuando nosotros fuimos a Somalia, o fuimos a muchas guerras, a Haití, fuimos al Golfo Pérsimo, fuimos a Bosnia, nos decían, este es el enemigo, esto es el otro. Yo tuve llamas muy difíciles, porque el enemigo, muchas veces que nosotros nos presentamos, ni siquiera traía un uniforme. No sabía que si un niño o una señora, alguien dice que era una metralleta, o estaba llena de bombas la adentro y te explotaba ella misma. Entonces, hay guerras muy difíciles. Y el enemigo es así el día de hoy, el enemigo no anda uniformado. Imagínese si todos los anticristos, todos los falsos cristianos, estuvieran vestidos de rojo con cuernitos y cola. ¿Qué más? Si fuera, a nosotros distinguirnos. Pero no, el problema es que están camuflajados. El problema es que se dicen ser, y no lo son. Acuérdense que Satanás lo primero que hace es atacar dentro de las iglesias. Para que no se logre el propósito de Dios. Evitar que las personas vayan a la iglesia. Ah, yo quiero ir a esta iglesia. Y Satanás les mete muchas cosas en su cabeza. No, no, no vayan, no vayan, no vayan. Pero si yo hablara mentira, estuviera aquí lleno. Porque Satanás les abre la puerta. Pásense, pásense. Hay lugares, hay lugares, y se empieza hasta a cobrar para que se sienten. Así me dijo un predicador hace muchos años, un maestro mío en la universidad. Dice, el día que tú empieces a predicar la verdad, es el día que se te vacía tu iglesia. Y dicho eso, yo me he hecho enemigo de muchos por hablar la verdad. Pero yo no vine a complacer al hombre, yo vine a complacer a Dios. Porque mi premio no está aquí, mi premio está en los cielos. Ese es el verdadero garlandón para el soldado. Las verdaderas medallas que va a recibir el soldado de Cristo. Si tú haces lo correcto, verdad, hablando verdad, porque la verdad siempre triunfa. La verdad siempre es más poderosa que cualquier arma del enemigo, de cualquier mentira. Siempre triunfa. Por eso no quieren a los buenos soldados de Cristo, porque la verdad siempre gana. La verdad siempre gana. Por eso vemos muchas veces que hasta en los programas de la televisión de supuestas estaciones cristianas que hacen maratones y que cobran, que no tienen nada de cristiano, invitan a un verdadero predicador y ya el otro día ya no lo quieren porque habló la verdad. Por eso mismo, porque no les conviene. Lo que vimos en el cafetín, verdad, ayer, verdad, 1 Corintios 1.10. Dice, los que hacen división. Son las personas que hacen división. Satanás usa a las personas para hacer división. Que tengan dudas, que tengan mente. Ah, porque él es el pastor, porque él es el diácono, porque él es el de la alabanza, porque él canta y yo no canto. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Y si usted tiene un talento, hágalo a la iglesia. No, ore a Dios y hágalo. Pero no lo haga por vanidad o por gloria, para vanagloriarse, sino hágalo por amor a Dios, por amor a su prójimo, para edificar a los santos. Por eso los dones son para edificar a los santos. Por eso existe él, ese don de lenguas falso, que la gente habla, va, 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 va. Ese no edifica a nadie, ese no es un don, porque la Biblia establece que todo don edifica. ¿Se fijan? Entonces, si hay un intérprete y este es un mensaje de Dios, y es una verdadera lengua, entonces ese es Dios. Pero si no, no, es algo aprendido, algo que les desató el espíritu de Kundalini, ¿verdad? ¿Cuál es el arma principal? Dice Juan 8.44. ¿Contra quién? Contra la mentira. Contra la mentira. Contra la mentira. ¿Cuál es tu guerra? Contra la mentira. ¿Cómo tú pierdes una relación hoy en día? ¿Cómo empiezan los divorcios? Por la mentira. ¿Verdad? Por la incertidumbre, por la desconfianza. Cuando te cachan en la mentira, ya es que tú rompes una confianza. Eso es lo que quiere Satanás, que toda la sociedad esté destruida. Que la sociedad ya no se hable. Por eso todo el mundo ya se comunica con el teléfono. ¿Verdad? Porque ahí no te conocen. Hay personas que tienen cinco mil amigos en la internet y no tienen ni uno real. Y es triste, pero es cierto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros tengamos comunión y Satanás quiere que nosotros rompamos la comunidad. Que no nos comuniquemos, que no nos congregamos con iglesia. Porque sabía que fellowship o estar como iglesia, que acabó el servicio, nos tomamos un cafecito, nos comemos un pancito. Y jajajai, jiji. ¿Dios quiere eso? Porque somos cuerpo de Cristo. ¿Es un mandamiento? ¿Es un mandamiento de Él? ¿Para qué? Porque nos tenemos que llevar bien. Imagínense, va a haber el hermano que le queda gordo por una eternidad ahí arriba. ¿No? A la mejor Dios hasta lo pone en el mismo cuarto que se le quite. ¿Sí? Entonces, debemos ser más prestos porque Dios quiere eso que nosotros lo hagamos. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Porque la iglesia tiene que ser unida, un cuerpo, un mismo sentir, un mismo Dios, un mismo bautismo. ¿Somos soldados de Cristo? Porque si tú eres un soldado de Cristo, estás para vencer, no para otra cosa. Eres parte del ejército de Dios, estás para vencer. Mateo 13, 24, 25, la parábola del sembrador. ¿Quién es el sembrador, por excelencia? Jesús. ¿Quién es la semilla? Aquí está la semilla. La parábola. Si sembrador no sirve, la palabra no sirve. ¿Sabía eso? Usted puede hablar horas y horas, predicar horas y horas. Dice, oh, tu predicación duró 45 minutos, pero si Dios quiere, esa palabra van a tener vida. O puedo predicar tres horas y que no tengan vida. ¿Por qué? Porque no los puedo convencer yo, el único que convence es el Espíritu Santo dentro de las personas. Conocer a tu enemigo, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoremos sus maquilaciones. Por eso debemos nosotros estudiar y conocer a todos los demonios, cómo opera a Satanás, cómo Satanás puede usar su lazo del cazador para tratarte de hacer daño y para evitarlo. Muchas veces podemos evitarlo. ¿Sabía eso? Así yo escuché una ilustración hace muchos años cuando empecé mi primer semillaño, cuando todavía había cines, ¿verdad? Y el profesor dice que llegó un hombre y le dijo, pastor, yo tengo un problema con el saludo del trabajo, porque salgo del trabajo y me voy por esta calle y toda esta calle tiene cinco cines que enseñan películas pornográficas y me engana la tentación y me meto, y le dice el pastor, ok, y la calle que sigue, dice, no, pues por ahí no hay ningún cines. Entonces nosotros tenemos que evitar y evitar y evitar, ¿por qué? Porque si tú no eres fuerte, ¿cómo te vas a meter a, si eras alcohólico, ¿cómo te vas a meter en una cantina a predicar? Pero si ya estás transformado y Dios te ha renovado y ya eres fuerte y estás firme en el Señor, y eres un verdadero soldado de Dios, te puedes meter donde quieras porque Dios te protege. No tentando siempre a Dios, siempre y cuando Dios te lleve a Dios, ¿verdad? No, ay, vimos al pastor salir de una cantina, como el otro día nos fuimos a, mi esposa y yo a una cantina a comernos una pizza, y dice, falta que digan que el pastor salió de una cantina hoy, allá en Woodland, Tennessee, ¿verdad? No, ¿verdad? El propósito Dios lo sabe. Y siempre va a haber murmuradores que te van a tirar, la gente no le gusta a los soldados de Cristo, te van a criticar, esa es persecución y siempre la va a haber, de una manera u otra, te van a desacreditar, van a hablar mal de ti, van a hablar mal de tu familia, mal de tus hijos, mal de todos. A mí lo único que se me ponen los pelos de punta es cuando hablan mal de mi Señor. O cuando hablan mal la palabra de Dios, como que me jalan de los cabellos y Dios me dice, defiende, defiende la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son palabras de mi Señor, son palabras de mi General, son palabras de mi Todopoderoso, de mi Redentor. Imagínense, el General es mi amigo, el General es mi amigo y es un amigo fiel. Aunque yo sea infiel, él permanece fiel. ¿Qué grandioso es eso que hasta el General puede ser tu propio amigo, tu propio padre? Cuando empezamos a decir y a creer muchas mentiras, nuestro corazón se daña. ¿Sabía eso? Por eso es muy importante que nosotros nos guardemos. Está bien ver noticias, ver cosas en el Internet, pero no llenarse la cabeza porque nos puede hacer daño en nuestro corazón. Yo y mi esposa vemos como una vez a la semana o dos veces por mucho las noticias porque las repiten de todas maneras. ¿Verdad? Imagínense, un día vimos el noticiero todos los días y ya hasta soñamos del cheque de beneficio y que el coronavirus ya nuestra cabeza está a punto de explotar. Dije, no, 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 vamos a verla una vez por semana, así que la repiten. Sí, es bueno estar informado, pero es muy malo estar sobreinformado porque te puede dañar el corazón. Decía el hermano Mario esta mañana que ahora ya los grupos son cibernéticos, te pones a buscar en YouTube todo el base de remedios y sabrá Dios dónde ellos los sacan. Sí, es bueno saber hierbas, remedios, cómo comer sano, pero siempre y cuando tú estés bien cimentado en la boca de Cristo, para que te veas discernimiento si es cierto o no es cierto. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, te llenas de la Palabra de Dios, es algo increíble que tú le cachas así a la mentira a alguien. Cuando viene un vendedor de cargos, alguien te dice algo chueco, tú inmediatamente ves que miente con todos los dientes, porque es más poderosa la verdad que la mentira. Siempre, siempre es más poderosa la verdad que la mentira. Según el Corinto y el Días 4, porque las armas de la milicia no son carnales, es nuestra espada, la Biblia. Dicen en Hebreos 4.12, que es la espada de dos filos, eficaz, que penetra hasta los tuétanos de los huesos, ¿verdad? Eso es lo más importante, ser buen soldado de Cristo para que pertenezcas al ejército de Dios. El soldado de Cristo debe confiar en lo que hizo su general. Cuando tú confías en lo que hizo su general, tú vas a hacer el listado. Ese es el boleto para entrar al ejército de Cristo, creen lo que hizo Cristo en la cruz. El Evangelio de Gloria, 1 Corintios 15, de 1 al 4, que lo mencionamos todas las veces que podamos, o que nos escuchemos como un disco rayado, porque esa es la única forma de entrar a la familia de Dios. Esa es la única forma, porque Dios le plació que nosotros fuéramos salvos por la locura de la predicación. El Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resustó al tercer día. Cuando usted tenga la armadura de Dios, usted va a poder todo. Como dice el filipense, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Pero si usted está encueradito, sin la armadura de Dios, nada puede. Nada puede, tiene que tener bien puesta la armadura de Dios. ¿La tenemos puesta? Vamos a ver, el soldado de Cristo se enlista por una eternidad. Siempre, por una eternidad. Cuando tú haces el contrato con Dios, no, ya no hay vuelta atrás. Nada que te vas a dar de baja médicamente, que te vas a dar de baja porque encontraste otra religión. No, cuando tú eres enlistado en las filas de Dios, es para siempre. El soldado de Cristo está libre de pecado, porque ya no es un esclavo de él. Quizás llegue a fallar, pero él es fiel para perdonar todas nuestras impurezas, pero no se va a enseñorear y vamos a hacerlo todos los días y como si nada, nos va a regrudir el Espíritu Santo para que nosotros seamos limpios. Cuatro, el soldado debe tener una vida consagrada, con una comunión con su general. ¿Nos comunicamos con el Señor en los ejércitos? Cinco, el soldado de Cristo debe tener una excelente disciplina, ¿verdad? No dice maldiciones, no dice groserías, no fuma, no toma. Es un ejemplo para la sociedad. Es un ejemplo para sus hijos. Es un ejemplo como padre, como madre, como hijo, como nieto. Es un hombre entero porque Dios lo ha hecho una nueva criatura. ¿Verdad? Dice en Crónicas 20.20, Dios pudo confundir al enemigo. Porque si usted se le presenta un enemigo, Dios es tan poderoso que Dios puede hacer que sus mismos enemigos se coman entre sí. Seis, el soldado de Cristo tiene que tener la unidad del Espíritu, ¿verdad? Una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Señor. Señor, las siete calificaciones de Dios que se encuentran en Efesios 4. Esas son las calificaciones para ser un cristiano, para ser un miembro de la iglesia, o para estar casados ante los ojos de Dios. Son las mismas para el ejército de Dios. No cambien. Siete, el soldado de Cristo tiene que tener destreza y habilidad, ¿verdad? Aquí no hay ningún soldado de Cristo que dice, ¡ay, pastor, no puedo! No, tiene destreza. ¿Y quién Dios, quién lo va a capacitar? Dios. Dios. ¿Cuándo yo me imaginé que yo iba a hablar en público? Nunca, y mucho menos de Dios. Es más, a mí no me llevaban a la iglesia ni con una pistola apuntándome en la cabeza. Y Dios me trajo con lazos de abogado. Ocho, el soldado de Cristo tiene que usar correctamente su arma. ¿Qué pasa cuando tú usas incorrectamente un arma? Te puedes dar un balazo tú mismo. Por eso lees de dos filos, la espada. Te puedes cortar a ti mismo. Puedes herir una persona. A mí no me gusta cuando las hermanitas dicen, la palabra de Dios dice, y ya te ambientan el sablazo. Sí, hermanita, pero ya leíste toda la palabra. ¿Interpretas correctamente la Biblia? Porque la Biblia se interpreta analógicamente. ¿Qué es analógicamente, pastor? Que ya la leíste toda y la entendiste. Nueve, el soldado de Cristo puede caer. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos caído? ¿Cuántas diez veces Dios nos ha levantado? ¿Cuántas veces el enemigo casi nos ha puesto en coma, en una cama? ¿Cuántas veces y cuántas veces Dios nos ha sanado, nos ha levantado, nos ha prosperado? ¿Cuántas veces no nos han herido emocionalmente? ¿Verdad? ¿Cuántas puñaladas no hemos recibido? ¿Cuántas veces hemos sanado? Ya para cuando yo llegue al cielo, ya estoy lleno de cicatrices en la espalda. Pero voy a llegar, porque ellas son heridas solamente. Todos podemos ser heridos, todos podemos ser heridos. Primero de Corintios 12, así que el que piensa que está firme, no caiga. Porque todo soldado puede caer. Todo soldado puede caer. ¿Verdad? Tenemos que presentarnos como soldados, como obreros aprobados, que no tenemos nada que avergonzarnos, que dividimos bien la palabra de verdad, que la trazamos bien, que la entendemos bien, que el Espíritu Santo nos da luz para que nosotros sepamos lo correcto. Salmos 18, 33. ¿Qué hace mis pies como siervas y me hace estar firmes sobre mis alturas? El único que te puede dar poder que tú estés firmes es Dios. Nadie más. Si no vas a caer. Y es, nada más son doce. El soldado de Cristo tiene que perseverar, perdonar, ayudar y servir, ayudar al soldado caído. Esa es la misión de un soldado. ¿Usted cree que a mí me gustaba regresarme por mis compañeros ya malgraciados? No. Muchas veces yo me tuve que regresar por ellos y cargarnos. Muchas veces. Dios dice, ¡ah! Ya la libré, no me mataron. ¡Oh! Hay que regresar por fulano de tal. ¿Qué? ¿O qué? Y íbamos y lo sacamos de ahí. Muchas veces con vida, muchas veces sin vida, pero lo sacamos de ahí. Nosotros tenemos que perseverar. ¿Usted perdona, ayuda, sirve? Porque si tú no le sirves a Dios, Dios no sirve de ti. ¿No le sirves a Dios? No te canses de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos, ¿verdad? Gálatas 6, 9. El soldado debe vencer la batalla porque debe tener un amor incondicional. No es de Romano 5, 5, que él ha derramado todo, todo su amor en nuestros corazones. Aquí no hay ningún soldado con falta de amor. El verdadero soldado, Dios ha derramado su amor en él. Y un amor incondicional. Dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, te daré paz. ¿Por qué? Porque nuestro general es el príncipe de paz. Y no sé que dice, el soldado ya no vive en él, sino vive Cristo en él. ¿Habes cuenta? Yo recuerdo cuando era militar, decía mi nombre, decía Sánchez y decía U.S. Arroyo. Ahora ya no dice Sánchez aquí, ya dice Cristo, ejército de Dios. Dios, porque él ya no vive, él vive en mí, que yo represento a Cristo. Pero tiene consecuencias el ser soldado. Dice, según el Timoteo 2, 3, dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Vamos a sufrir mucho. Si usted quiere ser cristiano, váyase a comprarlo en sus clínicas. Porque va a llorar mucho, va a sufrir mucho. La vida del cristiano no es color de rosa. La vida del soldado de Cristo es una batalla constantemente que debemos de soportar los ataques del enemigo. Ninguno que milita, escúchenlo muy bien, ninguno que milita no se enreda en los gozos de la vida. Porque ya él pertenece al ejército de Dios. Ninguno que milita. Se enreda en negocios de la vida. ¿Qué negocio está hablando ahí? O sea, del chuegos, del mundo, de mentira, de maldad. Porque nada, no tiene que ver si usted trabaja honestamente o no. ¿Por qué? Porque al fin de agradar a quien que lo tomó por soldado. Vamos a ponernos en pie. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Damos gracias por esta predicación porque tú nos enseñas el ejército de Dios, así como el ejército de Satanás, para que nosotros estemos perseguidos, Padre. Padre, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, porque tú nos das esa oportunidad de predicar de ti. Y nos dices esa oportunidad de enlistarnos en tus pilas y ser soldados de Cristo, Padre. Padre, por amor a tu nombre, para complacer al que nos llamó como soldados. Sabemos que vamos a tener problemas, vamos a sufrir penalidades como soldados, pero tú nos vas a levantar una y otra vez. Nunca nos vas a dejar tirados en el campo de batalla. Pero sobre todo sabemos que si perdemos una batalla, dos, tres, cuatro, cinco, seis en nuestra vida, la guerra ya la tenemos ganada en tu nombre, porque tú estarás con nosotros. Yo te pido por mis hermanos y por los que no te conocen, Padre, que Señor, que se enlisten en el ejército de Cristo, creyendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que Él murió por todos nuestros pecados. Fue sepultado en nuestro tercer día, según las Escrituras. Esa es la entrada al ejército de Dios, que no tiene vuelta de obra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios y el ejército de Dios dice que Dios lo bendiga.